Aprendimos al quererte Desde la historia dura Con el sol de tu bravura La puso suerte a la puerta Aquí se queda la clara La creña de transparencia En tu querida presencia Comandante cie que va En el que va con la vista Con el sol estrella de madera La puso suerte a la puerta La puso suerte a la puerta Con el sol de tu sonrisa Aquí se queda la clara La creña de transparencia En tu querida presencia Comandante cie que va La puso suerte a la puerta Aquí se queda la clara A enseñar la transparencia En tu querida presencia 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 Hasta siempre, comandante, aquí se queda la clara La enseñanza de transparencia, de tu querida presencia Un andante, Virgen Farah La enseñanza de transparencia, de tu querida presencia Un andante, Virgen Farah La enseñanza de transparencia, de tu querida presencia Un andante, aquí se queda la clara La enseñanza de transparencia, de tu querida presencia Un andante, Virgen Farah Un andante, Virgen Farah Gracias.